Bueno, justamente en los términos que acaba usted de reseñar, yo creo que España es un país de pleno derecho, un estado de pleno derecho, una democracia, formamos parte como país, como nación de la Unión Europea, lo que pasa en España, lo que afecta a nuestras libertades y al desarrollo de nuestra democracia, pues afecta a toda Europa. Y entonces estos últimos días hemos estado viviendo, no es la primera vez, pero hemos estado viviendo una situación verdaderamente escandalosa en términos democráticos. No solo unas hordas arrasaban las calles de varias ciudades españolas quemando mobiliario urbano, atacando a los viandantes, atacando a la policía, incluso increpando a los que se asomaban a sus balcones para ver lo que estaba ocurriendo, quemando, como digo, y asaltando comercios. No solamente estaba ocurriendo eso, sino que esas hordas violentas, extremadamente violentas, estaban alentadas y protegidas por miembros del gobierno de la nación. O sea, por el gobierno de la nación, porque el gobierno de la nación es un órgano colegiado y si un miembro del gobierno de la nación o los máximos responsables de algunos de los partidos que componen el gobierno de la nación incitan a la violencia, llaman a salir a la calle, les llaman héroes a los nazis que están arrasando las calles de toda España en este momento, pues es el propio gobierno el que está siendo cómplice de actos vandálicos y siendo cómplice de unas actuaciones que en modo alguno pueden ser sostenidas ni defendidas. Y bueno, lo que está pasando en España, yo estaba viendo que no solamente escandalizada porque miembros del gobierno, concretamente de Podemos y del Partido Comunista de Izquierda Unida, alentaban a la violencia, con que el portavoz parlamentario de Podemos alentaba a la violencia, sino con el estruendoso y cómplice silencio de Pedro Sánchez, que naturalmente juega en esto como en todo a poli bueno poli malo. Él está ahí viendo lo que pasa, encantado con lo que está pasando, porque al fin y al cabo tiene que ver con su objetivo de destruir el sistema democrático y de cuestionar el sistema de libertades, sino que yo veía a la vez que en la prensa europea, pues los titulares que se estaban produciendo en la prensa europea, pues parecía que habían encarcelado a tal Hasel por ser un cantante, por ser un tipo que hacía versos buenos o malos, o sea que estaba en la cárcel por un problema de la democracia española con la libertad de expresión, y esto me parecía impresentable, inaguantable e inaceptable. Y como bueno, ya sabe usted, yo soy de quienes pienso, pienso que las instituciones no se defienden solas y que los partidos políticos, desde luego que tienen, digamos, una obligación mayor que la nuestra, que como ciudadanos independientes en defender la democracia y las instituciones, pero los ciudadanos también tenemos la capacidad de actuar, pues escribí, no es la primera vez que lo hago, una carta, un relato de estos hechos, somero, sucinto, pero claro, con algunos links, con referencias de estas declaraciones y de estos estímulos a la violencia, y lo remití al Parlamento, a la Comisión y al Consejo, a los respectivos presidentes, pidiendo, en fin, alertándoles sobre lo que está ocurriendo en España y pidiendo una reacción. ¿Y qué respuesta cree que puede obtener de las instituciones europeas? Mira, no lo sé. No sé si va a haber un mero y formal acuse de recibo, que es muy propio de las instituciones europeas, eso por lo menos sé que lo va a haber, o si cuando caigan las manos de las personas que son destinatarios de esta denuncia, pues van a mirar de una manera particularmente preocupada lo que está pasando en España, porque como no es la primera vez que se denuncia ante las instancias europeas la dejación del gobierno de España a la hora de proteger las libertades o la incitación contra las libertades y contra la democracia, incluso intentando cambiar leyes, como la ley que regula la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial, como no es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene que actuar, acaba de actuar esta semana, precisamente exigiendo una investigación sobre la trata de niñas en Baleares y exigiendo esa investigación al vicepresidente Iglesias, uno de los alentadores de estas algaradas y de estos disturbios extremadamente violentos que hemos visto en España, pues a lo mejor quien reciba la misiva tiene un argumento más para darse cuenta que en España estamos viviendo un drama con este gobierno socialcomunista dirigido por esta pareja tóxica compuesta por Sánchez e Iglesias, pero que nuestro drama, este drama de ataque a la democracia, a las libertades y a nuestras instituciones, el de los españoles, es un problema para toda España, para toda Europa, es un riesgo para toda Europa. ¿Y cómo es posible, doña Rosa, que toleremos esa perversión del lenguaje que llama libertad de expresión a lo que son directamente delitos de enaltecimiento, de agresiones o de amenazas? Bueno, es que lo de la perversión del lenguaje forma parte siempre de las estrategias de los gobiernos que han llegado al poder a través de unas elecciones democráticas, pero que quieren transitar desde ese modelo democrático, que es en este momento España, hacia un sistema más bien totalitario, en el que no haya ni jueces, ni medios de comunicación, ni parlamento que controle sus acciones. Y pervertir el lenguaje, cambiar el nombre de las cosas para intentar cambiar lo que las cosas son, pues es uno de sus objetivos y es una de sus estrategias que más éxito, por cierto, ha tenido en todos los países del mundo que han transitado de una democracia a un sistema totalitario. Y claro, cuando los borrocas que andan por toda España en este momento quemando, como digo, las ciudades y generando desorden y confrontación y violencia son llamados libertarios o son calificados como defensores de la libertad de expresión por los miembros del gobierno y de los partidos que apoyan y han llevado a Sánchez al gobierno de la nación, tenemos un problema muy serio, porque es el propio gobierno el que incita la violencia. Y eso es una cosa verdaderamente grave y eso no se puede tolerar. Y hay que denunciarlo en España a todos los niveles y donde podamos y hay que denunciarlo en las instituciones europeas. No, se puede tolerar. Las cosas por las que este tipo de Hassel está en la cárcel en España en este momento, que por cierto, está en la cárcel no solo por los delitos, en este caso el de enaltecimiento de terrorismo, sino por ser reincidente, porque la primera condena no terminó en prisión, sino por ser reincidente. Bueno, esos delitos, por ejemplo, en el enaltecimiento de Hitler o la negación del holocausto, que está en la biografía de este tipo, que está ahora en la cárcel, bueno, por esos delitos llevarían muchísimos años en Alemania, en la cárcel, solo por citar un ejemplo, que yo lo cito también en la cárcel, por eso estaría en la cárcel en Alemania, por supuesto, nadie hubiera salido a la calle a defenderle. O sea, estaría en la cárcel y el gobierno, la oposición y toda la sociedad lo habría repudiado. Pero en España, como resulta que quien gobierna y quien controla la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en otra cosa, pues resulta que por la... ves la televisión, si tú no tienes una información, y parece, lo que te digo, que han metido a la cárcel a un rapero, cutre pero rapero, y que lo han metido por rapero, pero claro, si resulta que para el gobierno los golpistas son de izquierdas, los terroristas son progresistas, pues claro, el que incita la violencia a través de sus cutre poesías o de sus cutre tuits, pues resulta que fomenta la libertad de expresión. Es que no tiene vergüenza y hay que denunciar. Bueno, si cantar mal fuera un delito, este hombre llevaría en la cárcel mucho tiempo, pero bueno, problemas aparte, usted en su libro La devolición, que tengo aquí, ya nos viene advirtiendo de que Pedro Sánchez tiene como estrategia acabar con la democracia. ¿Esto de los borrocas y la permisividad y el apoyo a este tipo de violencia forma parte de esa estrategia? Pero claro, fíjate tú que los argumentos, argumentos entre comillas, que utiliza la gentuza de Podemos o de Izquierda Unida o los aledaños del PSOE en el gobierno para justificar o para callarse ante lo que está ocurriendo, es lo mismo que se utilizaba en el País Vasco para justificar a ETA por parte de Batasuna y para justificar a Batasuna por parte del PNV. Si esta historia ya la hemos vivido, si cuando se quiere impedir que se construya la democracia, como ha sido durante décadas en el País Vasco y en toda España para lo que ha asesinado ETA vilmente, para impedir que se construya la democracia o cuando se quiere transitar desde un sistema de plenas garantías y plenas libertades a un sistema totalitario en el que el gobierno no tenga ningún tipo de control, pues se utiliza naturalmente cualquier cosa. Vale cualquier cosa. Llamar y pervertir el lenguaje es una de las herramientas más importantes. Goebbels, sé que lo comentamos hace poco, es la teoría de Goebbels, la teoría de la propaganda de Goebbels, así lo hizo, convirtiendo en héroes a los que perseguían a los ciudadanos efectivamente por su adscripción ideológica, por su raza, por su sexo, por su forma de pensar. Aquí se repite la historia y lo hacen desde el gobierno, desde el gobierno de España y eso hay que denunciarlo porque si no lo denunciamos, Javier, en este momento y con todas nuestras fuerzas y allá donde podamos llegar, a lo mejor es demasiado tarde cuando nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Denunciado está, usted lo ha hecho, pero debería Pedro Sánchez tomar decisiones contundentes contra Pablo Iglesias y los de Podemos, aunque sabemos que no lo hará porque forma parte de su estrategia, pero debería. Pero usted lo ha dicho, aunque sabemos que no lo hará porque forma parte de su estrategia. no es que forme parte de su estrategia, es que son colegas, es que los batasunos, los golpistas, los comunistas y los bolivarianos son colegas elegidos por Sánchez para llevar a cabo su estrategia. Pero qué cosa es esta de que lo cese, pero si lo ha nombrado, no por error, sino por deseo, porque se necesitan mutuamente, porque se repite la historia como decía antes, porque uno mueve las ramas y otro recoge las nueces, pero el objetivo es el mismo, pero si el problema no es Iglesias, que es el vociferante, el problema es Sánchez, el verdadero problema de España se llama Pedro Sánchez, no es el moderado y el radical, no, no, se sirven mutuamente, el exceso verbal de Podemos y de toda su tropa y de todos sus aledaños hace que Sánchez parezca un moderado y el silencio cómplice, cobarde e impresentable e irresponsable de Sánchez hace que el otro parezca un radical, pero al final son lo mismo, o sea, forman parte de la misma ecuación, de la misma forma de entender la política y de la misma estrategia para transitar, insisto, de un modelo de libertades a un modelo totalitario para derogar, de facto, el sistema del 78, nuestra Constitución y nuestra democracia. Rosa Díez, gracias por romper ese silencio, gracias por advertir a Europa de lo que está pasando en España y gracias por contárnoslo aquí en No Siento Cables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Mario,